¡Eso es! ¡Mafle de eso! Navidad, navidad Es cuando yo solo quiero comer Tres bolones ¿Sabías que en cada país La Navidad se celebra diferente? Aquí en Ecuador es un verdadero alboroto ¡Eso es el parqueo mío! En otros países La Navidad es más tranquila ¿Sabías que en Alemania La Navidad es más relajada? Porque la gente compra los regalos Mucho antes de la fiesta No como aquí, a última hora Compra porque termina regalando cualquier cosa En Japón, en el mes de diciembre El índice delincuencial es bajo Porque obviamente ellos quieren atraer el turismo Aquí, te rogan la media con el zapato puesto Aquí, en Lampa juega el amigo secreto Te quitan todo a cambio de plomo Pero basta, basta, basta En diciembre es el mes de amor, de solidaridad ¿Qué podemos hacer para que baje la delincuencia? En diciembre Era época de dar, de compartir, de celebrar Y hacer feliz a los que amamos Y yo decidí hacer feliz a todos los que me pidieron A mi siguiente invitado Como toda ¡Roberto Chávez! Roberto Eduardo Chávez Torres Conocido como el cachorro por el público Para sus amigos Y la máquina Nació en Guayaquil el 9 de mayo de 1970 O sea, el man es de la leva del 70 Actor, director, creativo, emprendedor Manager, productor, economista Y macho alfa, pecho peludo de la palomeque Padre de sus cuatro hermosos hijos Presidente de reproducciones Marquetero y nato, el man Polémico en redes Promotor de talento y asesor comercial Dejó la empresa privada para dedicarse a lo que más le gusta La actuación En donde conoció a la mar de su vida A la marieta que no sé qué es que le dio A la flor María Palomeque Juntos han construido una hermosa familia Se conocieron en abril de por allá el 2001 Se amarraron y cinco años después se casaron Este hombre vive la vida intensamente y sin pausa Con ustedes Roberto Chávez, la máquina ¡Woohoo! ¡Feliz Navidad! Mira aquí tengo Pone mi invitado el día de hoy Roberto Chávez Torres ¿Cómo estás, baby? ¿Cómo estás, Mofle? Estás bello Me siento raro ¿Estás nervioso? Sí ¿Cómo conquistaste a la Palomeca? Ahí te quiero ver Bueno, hay algunas versiones Hay la mía y la de Flor María La tuya No, ahorita no nos interesa a la Palomeca Ahorita nos interesa a tú Bueno, yo la conquisté siendo yo No hice nada especial Simplemente fui yo Siendo... Yo soy un poco cómico No parece que fuera agradable Pero soy agradable No nos corta, nos corta, nos corta Sí, entonces Ella me visitó junto al director del programa Ni en vivo ni en directo Ya Trabajaba en una empresa Entonces yo pienso que la conquisté porque no le di importancia ¿Y por qué no le di tu importancia? ¿Que no te importó? Porque la percepción que tiene la mayoría de las mujeres que van y se entrevistan con un jefe, gerente, presidente de una empresa Es, este delay me va a morbosear o se va a fijar más en la mujer que va a poner atención a lo que le están ofreciendo Entonces yo le di... Actuaste, actuaste Le di más importancia a lo que me estaba ofreciendo el director Ajá, ya Y me molestó en esa época que el director se hizo valer de la belleza de Flor María O sea, la llevó como para que... Ah, viene Flor María, entonces déjenlo pasar Si viene él solo, no lo dejen pasar y no es así Esa es una percepción... Tú igual le vas a atender, ¿verdad? Es una percepción equivocada que tienen muchas personas, creen que así van a conseguir... Ya, y la segunda vez que la viste a la palomeque, ¿qué te gustó de él? Esa es la pregunta, mi hijo, yo no estoy diciendo... Bueno, la segunda... Yo ya la publiqué, toda la pregunta, ¿quieren saber qué fue lo primero que te atrajo de la palomeque? Bueno, la primera vez, la primera vez me atrajo cuando se fue, porque ahí fue donde la miré ¿Cómo cuando se fue? Cuando se iba La miré Ah La mirates O sea, como todo caballero, ¿no? Sí, como macho alfa No Quien mira lo que era, vaya No, entonces la vi como caminaba y caminaba bien Y después, como a mí siempre me ha gustado la actuación Entonces tuve la oportunidad, me invitaron a una grabación de Envión de en directo Que era mi programa favorito Entonces fui a TC y ahí está Flor María, me dijo Oye, ¿tú trabajas en esta empresa? Sí, mira, no entiendo que me enviaron un mensaje de texto a mi celular Pero me aparece, en vez del número celular, me aparece 123456789 Entonces yo le expliqué a Flor María, mira Cuando te envían así, es porque te están enviando desde el computador No desde un celular Pero tú, siendo un caballero ilustre, o sea, no es que estaba diciendo No, más bien yo pienso que ella quiso llamar mi atención Me diciendo, uy, este anda aquí pajareándose Y hay otras actrices por ahí Entonces, primero se la lanzo yo, antes que otra se la lanzó Ah, ¿tú crees que eso pasó? Yo creo, pues tiene que preguntarle a Flor María Yo ahora que venga, porque yo te juro que la tengo ahí pendiente La palomera Entonces ahí yo le expliqué Y ese día, como todo caballero Cuando ya salíamos de la grabación La vi que ella estaba paradita Le dije, disculpa, te vienen a ver Si quieres yo te puedo ir a dejar Y ella me dijo, bueno, si pasas por ahí Y le dije, sí, por supuesto Y sí pasaba, porque tú vivías justo ahí del otro extremo ¿Cómo sabes? Porque la palomera es que me contó Porque la mamá vivía en Sao Cedo y tú en Los Seibos Así estaba despasada Y pasaba por ahí y la dejaba Claro O sea, de hecho yo nunca había pasado por ahí Pero quisiste hacer turismo con la palomera Está bien Mira, aquí mucha gente quiere saber Entre la pregunta Si es que eres celoso, dice No, definitivamente No eres celoso No, porque O sea Imagínate estar en esa época Trasladémonos en la fecha Año 2001 Flor María en esa época Era sex symbol Una figura influyente Todo el mundo hablaba de ella Yo no había tenido la oportunidad de verla El famoso baile de la mosca En A Todo Dar Pero yo sí había escuchado eso Entonces un hombre celoso no puede estar con una mujer así Pues es imposible Claro ¿A qué quieres saber, por ejemplo, qué estudiaste en la universidad? Yo me gradué de economista ¿Eres economista? ¿Eres economista? Sí, soy economista Nadie te dice Nunca nadie te dice economista Economista Chávez, buena tarde Nunca nadie te dice Porque a mí no me interesa promocionarme como economista Porque Mira, yo me gradué en el 94 Y a pesar de que en el test psicológico que me hicieron Yo saqué 99 sobre 100 En derecho Yo tenía que haberme ido a estudiar derecho Y yo hubiera sido Porque no eres surdo No por la izquierda nada Jamás 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 Me salió más Estudiar derecho Pero yo escogí economía Porque en esa época no existía marketing Había una carrera de marketing Pero te graduabas de licenciado Paloméquez me dijo Que lo mejor que le puede haber pasado Es casarse con un economista Eso me dijo Paloméquez A ver Yo quiero saber Mija Yo creo que todo el mundo quiere saber Es como fue tu infancia Roberto Chávez Fantástica Fantástica Hermosa Llena de magia Con mis hermanos Somos cuatro varones Hicimos un grupo bien unido Y unos padres muy amorosos Un padre muy caballero Un padre patriota Una mamá Que es religiosa Pero metafísica a la vez Esa combinación Hizo que mi niña sea fantástica O sea Tú hiciste Tú hiciste De tu infancia Una manera Porque tú tienes un grupo musical Me dijiste Yo toqué un grupo Un grupo Antes se llamaba Grupo Wright Ahí yo era guachimán No Ahí tú era pasacablero Pasacable No te pagaba nada No nada Todo por amor al arte Pero todo va a ser por amor al arte Mija En serio No De ahí toqué en el grupo De Sue Y ese grupo sí Nosotros tocábamos en bares Y ganábamos plata Hicimos plata Tocando en bares y discotecas Sí Tú que te fuiste a Quito Claro Hicimos una minigira Nos tocamos en un mall de Quito Tocamos en un bar de Quito En una discoteca de Quito Entonces Con esa plata Nosotros grabamos un CD Y paradójicamente Solo hacían CD Más baratos en Sudamérica Y en Venezuela Mandamos a hacer una empresa Que se llama Se llamaba Que con disco y todo Mijo Claro ¿Y qué canción era? Sacamos como 12 temas Canta Pues cántame algo No Yo soy baterista Yo no canto Ah Tú no cantabas Claro Yo no canto Ni en la ducha canta No Pero si le haces a la música Claro Yo tengo oído musical Ah ya Oído musical Yo todo Cuando Flor me habla Yo escucho música Qué lindo Que A ver Me dice que tú Solo cuajas en la Yoni ¿Qué es eso? Bueno Eso es una Una broma Que tienen mis amigos Conmigo Porque Cuando nosotros Nos vamos de vacaciones Que como Antes trabajábamos En un canal de televisión Por lo general En los meses De febrero Hasta abril Teníamos Teníamos que escoger 15 días nada más Para irnos de vacaciones Entonces en esa época Iba yo desesperado Y la preñaba No, desesperado A disfrutar Digo Ah claro No había la presión Del trabajo Obvio, obvio Entonces Y tuvimos hijos Este Unos planificados Y otros hijos Que vinieron Gracias a Dios ¿Cuáles fueron los planificados? Bueno El primer hijo Robertito Yo lo conocí Antes de que naciera Eso me dijeron Porque tú lo planificaste A los 30 años Que hiciste a la Palomeque Como a los 32 No, fue esa movida No, yo la conocí A la Palomeque Te has informado mal Yo la conocí a ella Cuando yo tenía 30 años A la Palomeque Y cuando lo soñaste Yo a mi hijo Lo soñé Por esa fecha Pero antes de De Flomaría Yo tenía otras relaciones Eso, eso justamente Es lo que quieres saber La hija de la Palomeque Y la mayoría De las personas Que han escrito ¿Cuántas ex Ha tenido Isabela Chaveta Pregunta va por ti ¿Cuántas ex? La verdad es que No, eso te cabe Nada más en la mano En la mano izquierda Y en la mano derecha ¿Cuántas ex? No me acuerdo No te acuerdas Pero todas han sido Personas muy No, Picarón nunca ha sido Nunca I'm too sexy For my love No, no es así Mijo, ponte cómodo ¿Quieres que te hagan Más de los pies? No No, la verdad es que no En el pechito Me dijo la Palomeque Que te gusta Que te tenga Perdón el micrófono Perdón el micrófono Que te gusta Que te tenga Haciendo así Pero no me es más de mano Por favor Oye, Carolina ¿Quiere saber Con quién tú te citas más? Con la Palomeque O conmigo Esa pregunta de Carolina Jaume Bueno, la mayor parte del tiempo Es con Flor María O sea, si alguna vez Te haces todo conmigo O sea, en trabajo Pues por trabajo Sí Por trabajo me refiero Pero nunca Otra pregunta Que me quieren aquí saber Es si algún día Se te ha pasado por la cabeza Ponerle los cachos A la Palomeque O sea Todo hombre al comienzo Tiene Divaga con pensamientos Pero se quedan en pensamientos Pero se quedan en pensamientos Nada más Nada más Claro Es pensamiento El hombre que te diga Que nunca ha tenido Pensamientos con otra mujer Es un mentiroso Ya Evid94 dice ¿Qué vas a hacer tú Cuando tu hija Te trae un enamorado? Bueno, yo la estoy preparando A todos mis hijos Lo estoy preparando Desde ahora En principios Y valores Entonces Lo más probable O espero Como padre Que me traen una persona Que se parezca A Flor María O a mí En la forma de ser En la forma de pensar Y yo creo que eso depende Mucho de nosotros los padres Y si no te trae Alguien que se parezca A ti ¿Qué pasa? Ahí yo tendría que Tener más cuidado Porque algo La está influenciando mal Y ella está saliendo Con una persona Que no Cumple con las condiciones Que ella realmente Esa Oye Justamente la palabra Que me dijo Que tú Tú eres bien parecido a padre En los chistes agrios A ver A ver Cosas que me dicen Así Si tuvieras que escoger Un atributo físico tuyo ¿Cuál sería? Yo creo que A mí me han hablado Mucho de mi nariz ¿De tu nariz? Sí Me han dicho que Me han preguntado Si mi nariz Es de cirugía plástica Y la verdad que no Lo que a mí sí me pasó Es que cuando yo estaba Entrenando Para ir a un Sudamericano de béisbol El propio entrenador Sin querer Mandó un lineazo Directo a mi nariz Y me rompió la nariz Entonces ¿Qué fue esa movida? No, no fue a pica Porque él es un excelente Instructor ¿No parece? Pues no, que te guste Te pongo la nariz No, es que Era un entrenamiento Que tenías que agarrar La bola de béisbol Como sea Con el hombro El pecho La bola no puede pasar Porque yo era ¿Y supusiste la nariz? No, tenías que correr Agachado sin mirar Cuando escuchabas El pling Del bate Ahí recién podías Alzar la mirada Y coger lo que venía Y justo Él tenía que dar Un rolling Que se llama Que es cuando la pelota Rebota en el terreno Y él mandó Un lineazo Directo a mi cara Entonces No tuve tiempo De reaccionar Porque era una distancia corta Otra de las cosas Que quiero saber Yo quiero saber ¿Qué te dejaron? ¿Qué legado Te dejó tu papay Y tú y tu mamadita? Mis abuelitos Bueno, mi abuelito Era una persona Extremadamente buena Un corazón Muy noble Yo todavía lo extraño Cuando nosotros Éramos pequeños Nosotros Estuvimos viviendo Un tiempo en Estados Unidos Y cuando vinimos acá No teníamos donde vivir Entonces vivimos Casi un año En la casa de mis abuelitos Entonces yo Le cogí mucho amor A mi abuelito Porque él me llevaba De la mano Al kinder Al kinder Donde yo estudiaba Quedaba cerca De la casa de mi abuelito Entonces siempre Nos íbamos caminando Él me recogía Y él escuchaba Mucha música clásica Y me daba su pañuelo Que siempre olían ricos Estaban llenos de perfume Entonces yo le hacía nudo Me chupaba el dedo Y me pegaba con el pañuelo Y me quedaba dormido Y mi abuelita Era lo máximo Porque mi abuelita Cuando hablaba conmigo Ella cuando quería hablar Algo importante Adoptaba una forma Así como española Entonces decía Mi hija Por ejemplo Yo la vestía Y hablaba así Entonces Extraño también Eso de mi abuelita Pero tu hija Isabel a lo sacó Pues no sé Mi hija habla así Parecido Así estiqueta Dice el niño A ver A ver cuéntame ¿Por qué solo piensas Que tienes que ir A Orlando de viaje? Que no hay más destinos En el planeta No, no pienso Que solo se debe ir allá Lo que pasa es que Ese es el destino Mágico para mí O sea La palomeca me dijo Que ella se divierta allá Pero ya Porque quiere conocer China, Japón, Indonesia Está bien Egipto Hay tiempo para todo Hay tiempo para todo Pero si sabes que Te pueden morir En cualquier momento La palomeca también Pero igual ¿Cuál es nuestra importancia? La prioridad que le damos A mi esposa y yo A los bebés Es justamente La diversión para ellos Y ellos Hemos revisado En el mapa mundi Donde hay más lugares Donde los niños Se pueden divertir Y siempre terminas En Orlando Sí, pues ya Pero Pero yo recuerdo Palomario Osaldo Dice que A él le encantaba Ir a Machu Picchu Machu Picchu Palomario A Saldo A Saldo Ya Le encantaba ir a Machu Picchu Y tú le dices Que tienes que conocer Orlando Tú inculcas a la gente Que vaya a Orlando No Lo que pasa es que Palomario estaba enseñando Sacando Pica 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 Diciendo todos los destinos Que le había conocido Entonces Él viajaba a Alemania Hizo un excelente trabajo En Alemania Cuando trabajaba En un canal Donde después El desaparecido ya Le quedaron debiendo plata Este Hizo un trabajo Excepcional en Alemania Entonces Comenzó a hablarle A todo el mundo Que Estos eran los mejores lugares Del planeta Entonces le dije Disculpa ¿Tú has ido a Estados Unidos? No Que Estados Unidos Que sí Que comenzó a basuriarme Entonces Ahí salió mi esposa Como siempre Y dice Ay es que él solo Me lleva allá Y yo decía Hay tantas personas Que no pueden Ni siquiera movilizarse A Dentro del Ecuador Y Flor Mario Se estaba quejando Porque solo la llevaban A Estados Unidos Entonces Palomario No te pongas brava No Yo no Mijo Yo soy otro ser humano Entonces Palomario Comenzó a A dejarme Adelante Todos mis compañeros De trabajo Entonces Le dije Respóndeme una pregunta ¿Tú tienes visa? Y ahí comenzó A tartamullar Le dijo No Que lo que pasa Es que Él prefiere conocer El Caribe Le digo Está bien Cuando saques la visa Me llama Y ahí volvemos a hablar ¿Eres romántico Roberto? Sí Por supuesto ¿Cómo mantienes la llama del amor? A ver Cuéntame Cuéntame Bueno es dependiendo Con la persona que estés Cacho Pero tú no tienes Con la palabra romántico Como 20 años Por eso Soy romántico Desde pequeño Con mi madre Romántica Qué linda respuesta Y Con Flomaría Ajá Que es la que nos interesa saber Claro Flomaría Entonces no nos interesa saber Si eres romántico Con la cajera No nos interesa La cajera No sé Digo No digo Flomaría me enseñó Ser más expresivo Ajá Porque nosotros Los Chávez No somos tan expresivos Hasta Yo con mis padres No era tan expresivo Desde el que la conocía Flor Este Cambió algo de mí Por ejemplo Flor cuando se iba a un lugar Ay esto es para mi tío Mi tío Hermencio Mi tío Piaco Mi tío Ni sé cuánto Mi sobrina Y yo le digo Y tú has visto No nunca las veo Pero les voy a comprar un regalo Entonces Yo decía Porque esta mujer Gasta todo el dinero Que trabaja En su familia Y no se lo gasta para ella Entonces Esas virtudes Flomaría Ahí son que cambie Parte de mí Que yo soy más Yo Yo Mi familia Yo Nada más Mis hermanos Y no que mi primo Mi tía Mi primo Que vive en otro país Que nunca lo veo Le va a comprar regalos Esa locura Solo se le ocurre A Flomaría Pero Yo si un poco cambié Ella me enseñó Un poco a cambiar Y en la parte De la relación Me gusta Demostrarle De alguna forma Que cuánto yo amo A mi pareja Entonces Es verdad Que cada 20 Ustedes salen a comer Salen algo Tú le das un ramo de rosa Y toda la movida Sí Yo ¿No te da pereza Todos los 20 de cada mes? A ti te da pereza Regar una planta No Claro Y si tienes una bella flor Te da pereza regarla ¿Por qué te ríes? Porque tienes toda la razón Roberto Chávez Y a mí me gusta regarla Todos los días Y así es como La mamá me dice eso también Que sí Sí, sí La riega todos los días Hay momentos en que podemos discutir Que es como para En un jardín no sale el sol Pero dice que tú nunca estás bravo No Yo nunca estoy bravo ¿Nunca, nunca? Sí Si le preguntas a mis hijos Te van a responder lo mismo ¿Pero qué te saca de casillas a tú? Es la injusticia Eso a mí me pone muy mal Por ejemplo Cuando yo en redes sociales Leo cosas injustas Me pongo mal Entonces disparo en redes sociales Lo que me parece injusto Ya, hablando de redes sociales Y en la calle Eres bien activo en redes sociales Roberto Chávez Que te metes en cada problema, niño No, yo no me meto en problemas Simplemente digo lo que pienso O sea, yo digo lo que pienso Pero tú te metes en problemas Tú te pones ahí Tú, tía, tía, tía Sí No, lo que pasa es que yo soy así En mi vida normal En la calle Mucha gente que está en redes sociales Tienen una vida ficticia Ellos en redes sociales Son los, se creen los kings Esos son los troles, por mío No, hay personas que Con nombre y apellido Que salen a la calle Nadie los conoce Son, digamos, inofensivos Pero en las redes sociales Son unos tigres Son, te invitan a pelear Son, pero, bárbaros Son empresarios Son analistas económicos Pero en la vida real No son nadie Entonces yo soy el mismo Que está en las redes Soy el mismo en la calle Yo no cambio Entonces ¿Te gusta la política? La verdad es que a mí Siempre me ha gustado Servir Me ha gustado De alguna forma Tratar de cambiar Lo que está mal Y yo he tratado Hacerlo desde mi trabajo Desde la comedia Desde las obras Que dirijo Y si en algún momento Tengo que ir a la política Lo haré a través de la política Y si tengo que hacerlo O sea, si has tenido pesado En algún momento Meterte a la política ¿Y la Paloma es que lo sabe? Bueno, ella siempre ha tratado De frenarme Porque tiene razón La política es Así hagas bien Terminarás mal Ese es el resultado Porque no puedes agradar a nadie Mira que nosotros Somos artistas Y hay mucha gente que Por campañas Que han hecho En contra de nosotros Hay mucha gente que No les gustamos O hay gente que hasta Podría pensar que nos odian Me dijo En este planeta Es muy fácil calumniar O sea, todo el mundo calumnia Ya sé lo que Mientras tú tengas Tu cerebro Y tu conciencia tranquila Estás de otro lado Sí, pero Pero tú quieres meterte En la política ¿Y qué te gustaría hacer En la política? Yo si es que me meto Algún día en la política Es cuando mis hijos Estén grandes Ya, ¿qué te gustaría hacer En la política? Lo que sea para ayudar A cambiar las cosas A conservar el medio ambiente A mejorar A disminuir la delincuencia En el país Que las personas Puedan salir tranquilamente Y que no haya peligro Entonces para cambiar eso Tienes que cambiar las leyes Y es verdad que tú En algún momento Quisiste ser militar Yo en un momento Quise ser policía Me entrené Para ser policía Me he metido Con personas Que conozco Del ejército Para meterme En el ejército Yo no hice La conscripción Porque el problema Que tengo en la columna No me lo permitía Pero tampoco la iba a hacer Porque yo justamente Me graduaba Y iba a empezar La universidad Entonces no quería Perder la universidad Pero igual Siempre me ha gustado Esa parte de Seguridad De protección De De O sea tú eres como Un yeyo Mijo No Yeyo es otra figura O sea eres como Un guardepalda Yo cuando Cuando no estaba casado Hacía estupideces Como la que te seguías Atrás de los ladrones En esa época Podía exportar armas Entonces yo me metí A perseguir ladrones Estuve en un tiroteo O sea me metí En cosas que no tenía Que haberme metido Por querer Estar Este La seguridad Por querer que la gente Yo vi una persona Que estaba golpeando A una mujer Y me bajé A defenderla Y era el marido Entonces la mujer misma No me dejó Que la defienda O sea cosas así Que yo quería combatir Me iba a la perimetral En la noche Vestido de negro Para ver si encontraba O sea eres como El justiciero Ya Esa idea equivocada Cuando era joven Ya cuando tenía Esos pensamientos Y ahorita ya no Ya no No ahora no Pues ya tengo hijos Y no voy a salir A arriesgar mi vida ¿Es verdad que tú No dejas subir a la palomía En un paracaídas? No Desde que se amarró conmigo Cuando era más enamorada Le dije que no Pero deja a la mija hacer ¿Por qué? Ella quiere ser la salsa En el paracaídas No porque Si tiene que morir Se muere pues No 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 Porque si yo no la amara Le digo ya Lánzate nomás A ver que Suerte o trito Pero como la amo No quiero que le pase nada Entonces mi Digamos mi error De ser sobreproteccionista Entonces no quiero que Mientras menos cosas evites Estás más seguro Bueno Una de las cosas Que la palomé Que me dijo Que lo más lindo Que tú le has enseñado Es la tradición Del 21 de diciembre Cuéntanos por favor Esa tradición Que yo también Ya la copié Esa tradición Es muy hermosa Porque Cósmicamente El día 21 de diciembre Se abre un portal Mientras la gente Ahorita se está riendo Y dice Está loco Pero se abre un portal Donde Tú tienes más facilidad De tus deseos Los mandas Con toda la fe Que tengas Y se cumplen Y se cumplen Ya Entonces Esa fecha Es importantísima Entonces en esa fecha Mi familia Se reúne Todos nos agarramos En las manos Hacemos una oración Porque Dios siempre está primero Y en esa oración Nosotros ponemos Nuestros deseos Que lo hemos escrito En tiras de papel Tú pones Primero deseas Por el mundo Después deseas Por los familiares Por los amigos Y al último deseas Por ti Ya Y puedes pedir lo que quieras Lo que yo quiera Quiero ser millonario Quiero tener un carro Quiero Ya Y tú ¿Tú te ha cumplido algo a tú? A mí se me ha cumplido Casi todo ¿Y qué? ¿Cómo qué? Dime algo real El hogar que tengo Que es maravilloso Siempre le he pedido Los hijos que he tenido Yo los he pedido A ver Rami Hablando de Navidad Porque estamos Estamos en el medio De la Navidad De los días Navideños ¿Cuál ha sido El mejor regalo Navideño Que has tenido tú? Mi hijo ¿Tu hijo? Mi hijo Roberto Nació el 24 de diciembre A las 12 de la noche 12 y algo Ajá 12 y 56 Me dijo la palabra Sí Y fue maravilloso Porque nosotros ya teníamos Casi tres años de casado Imagínate la luna de miel Que tuvimos Casi tres años Con mi esposa Y antes de estar Casados De enamorados Entonces este hijo Vino planificado Y justo llega En la noche buena En la noche buena Y tuvimos una noche maravillosa A pesar de que no dormimos Porque el bebé lloraba Cada cinco minutos Pero me dijo que te emborrachaste feísimo Porque tú Quieres un año viejo ahí No No, eso es falso Eso es falso No Yo lo que Sí, por favor Yo lo que hago es Me fumo un habano Que es enseñar Un habano Y brindo Ajá Brindo Entonces Ahí yo siempre Compro una botella Y con esa botella Y el habano Brindo Y brindo con mis amigos Mis hermanos Pero yo No, no, no No entramos en los detalles Pero cuéntame Navidad ¿Qué hacen en Navidad? Bueno Celebramos el primer cumpleaños De mi hijo De Robertito Claro Entonces es como Siempre va a ser ¿Cuánto año que tiene la marientito? Va a cumplir 11 11 años mi hijo Va a cumplir Feliz cumpleaños Claro, en estos días ya Ya se puede Ya es navidad Claro Entonces Imagínate que felicidad Todos los 24 Siempre va a ser alegre Porque es el cumpleaños De nuestro hijo Porque es la venida de Jesús Entonces Doble felicidad Ya Y Y de ahí ya viene la parte Pues de visitar a los familiares Que eso es lo más hermoso ¿Y qué comes tú en Navidad? Bueno, comemos Somos súper originales Comemos pavo con relleno Me encanta eso Pero ¿sabes qué? Yo siempre he dicho A mí lo que más me gusta Es tener la mesa Rebusante de comida ¿Sabes por qué? Porque es abundancia Dicen que el arbolito de Navidad Mira qué lindo Te ha vuelto en Navidad Dicen que el arbolito de Navidad Significa abundancia ¿Tú sabías eso, mi hijo? No Sí Mientras más decorado Y más cosas le tengas Todo te viene en abundancia Si tú tienes una mesa llena Para compartir Todo lo que tú pidas Se te vendrá multiplicado Porque tú vas a estar Dándole el banquete A tu familia A tus seres amados Por eso es que el día de hoy Yo, Chávez Te tengo sorpresa Te tengo el banquete Del sanduchón Mira, ve Te vas a dejar la melodía No crees que me No crees que me show Amazing Tour Travel Group Somos una agencia de viajes Con amplia experiencia No vendemos viajes Brindamos experiencias únicas E irrepetibles en familia Nuestros clientes satisfechos Son nuestra mejor carta de presentación Te llevamos donde siempre Quisiste ir Somos Amazing Tour Travel Group Cumplimos tus metas Cumplimos tus sueños Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Solo para tú? A ver, ¿con cuál quieres empezar? ¿A cuál le haces? ¿Te paso el pavo? No, este, vamos a probar este de aquí. Ah, ya. Que está más cerca. Oye, pero me dijeron que a ti te gusta el arroz con longaniza. Me encanta. ¿Te encanta? Sí, y este de aquí es con pavo. Oye, Roberto, tú eres bien picarón, ¿verdad? Ya me han contado. ¿Por qué? Porque me gusta el arroz. ¿Te gusta el relleno? Sí. ¿Puedo coger un poco? Mi hijo es tuyo. Todo es tuyo. Me encanta el relleno. Mmm, este relleno está pepa. Está hecho, pues, tiene pasa, sirve la pasa. Uy, está riquísimo. Mmm. Ajá. Me encanta el sanduchón, ¿ah? ¿Sabes? Cuando hay relleno, yo no le hago al maduro. Ah, porque te gusta mucho. Dame, dame. Este es dulce. Roberto, no te metes lleno de bola. No me te metes lleno. No te metes lleno de bola, Roberto. Da un poquito, un poquito nada más para... Roberto, ¿tú nunca has tenido celos al David Reynoso? Dímelo, ¿verdad? No. Y ahorita, ¿y para bajar la comida, qué hace? Converso con mi esposa. Hacen sobremesa, ¿verdad, no? Claro. Sí. Pero la palomé que se queda porque dice que... ¡Primer Bar! Baila, baila. ¿Qué es que tengo que decir algo de eso? ¿Sabes qué? Lo mojo feísimo a la palomé que me dice que... Ella creía que tú eras farrerísimo. Porque un día saliste y hacías así. Pero cuando bailaste de verdad no... No daba pie con bola. No coordinaba. No, los pies no coordinaban con los brazos, ¿verdad? No, no es verdad. No es verdad. Me mintió, me mintió. Sí. Ella me hace campaña en contra. Te hace campaña. Oye, mira, este es un Private Bar. Sí lo conozco. Sí lo conoces. Por supuesto. Es un cóctel de menta delicioso. Lo venden en Nelson Market. Tú puedes comprarlo y te lo llevas a la playa de una. Prueba. Hágale, hágale. Private Bar. Tú hablaste con Flor María. Sí. Algunas cosas. Te contó todo. ¿Alguna cosa? ¿Cómo me gusta tomar el Private Bar? ¿Te lo contó? Mejor. Ah, yo pensé... Tú piensas y yo soluciono. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí nomás. Sí. ¿Verdad que solo comes hielo? Me encanta. Todos los días, a cada rato de tu vida. Yo siempre digo... Se compró una máquina de hielo. Sí. Yo siempre digo, lo que me gusta de la cola es el hielo. Lo que te gusta de la cola es el hielo. Lo que te gusta del jugo es el hielo. Qué rico es el Private Bar. Y ahora está haciendo un nuevo cóctel. ¿Cuál? Que es espectacular. Que va a salir a la venta. Es mi opicante número uno. Pues sí sabe, ¿no? Es un cóctel. ¿Y sabes qué? Agárrate. Agárrate. Ah, perdón. No puedo decir eso, ¿no? ¿Qué? Private Bar para niños también hay. Sin alcohol. ¿En serio? Ya Robertito lo probó. Me agarro, me agarro. Robertito lo probó y se volvió loco. ¿Entonces a Gerardo Mejía que tengo que volverlo a invitar? Sí, sin alcohol. Sin alcohol, ya. Sin alcohol. Me ponen mal, eso es para tú. Yo le voy a decir mi experiencia. A las personas que vayan a Nelson Market, no sé por qué no lo van a encontrar. No está a la vista. Lo esconden. Está abajo, está abajo. Está escondido. Entonces tú tienes que decirle al cajero, quiero Private Bar el cóctel de menta. Y cuando llames por teléfono a Nelson Market, tienes que decir, quiero el cóctel de menta Saltamontes. De Private Bar. Private Bar. Ya, bueno, ahí está. Porque si no... Sí, sí, ya está bien. Sí, hay que hacerle un corcito ahí. Un corcito, sí. Quique, es verdad que solamente pasas tomando leche con chocolate, café con leche. Café con leche, pero helado. Helado. Y todo el mundo se burlaba. Y después, parán. Parán. Resulta que a nivel mundial, ya la gente pone café y le pone hielo. La tefil, la tefil. Ajá. Así es. Así es. Yo siempre estaba adelantado a la época. Ya, es verdad. Sí. Es verdad. Me escuro cuando tú querías hacer una serie de los reggaetoneros y todo el mundo te decía, ay, safa, safa, safa. Eso fue más o menos como en el 2013. Ay, Roberto. 2009. 2009. No vengas a proponer tonterías. Y de pronto salió el Brian y se hizo famosísimo. Ya, muchos años después. Sí. Oye, estábamos hablando si es que eres celoso. Yo sé, la verdad, quiero saber. Tú nunca has tenido celos de la palomera. Nunca, nunca. Nunca, claro. ¿Te quedó trae motivo la chica o qué? No, la verdad es que, o sea, la vida de ella, la vida de ella como artista, es difícilmente. Perdón. Es el efecto que produce Price Bar. Obvio. Ya me lo caben, no hay problema. No, no hay problema. Ya, yo tengo más. Yo tengo tres cajas ahí. La vida de una artista es difícil que la entienda una persona que no está en ese campo del mundo artístico, así sea, actuación, música, todo. Entonces, muchas veces me han preguntado, ¿cuál es el secreto de tu relación con Flomaría? Yo también quiero saber, ¿cuál es el secreto? No es ningún secreto. Simplemente, yo creo que nos ha ayudado mucho que los dos trabajemos juntos. Es lo mismo. O sea, yo entiendo. No te aburres. No, más bien, es como lo que yo te hablaba, de regar la planta. Es una forma de regar tu relación para que se mantenga. Entonces, ¿las riegas en la mañana o en la noche, preferiblemente? ¿Sabes qué? Yo en la mañana soy medio cirquero. Entonces, en la mañana, por lo general, yo me pongo molestoso, picantoso. Ay, ay, ay. Y ahí usa la manguera, a regar la planta. Riega la jardinera. Te recuerdo que hay niños que están... ¿Qué tiene de malo? ¿Estás regando la jardinera para...? Ay, Dios mío, te metes padrino, Roberto Chávez. Y yo creo que hay niños que hay que enseñarles que el medio ambiente es importante. Ya, ajá. Entonces, yo lo que te decía es que el trabajo no es comprendido por una persona que trabaja en otra cosa. Porque va a decir, ¿por qué estas horas? ¿Y por qué esto? ¿Y tú por qué te tienes que besar con alguien? Pero imagínate que nosotros grabamos una serie muy buena que está aquí en este canal de YouTube. ¡Claro, güey! Que es Mofle, la del barrio. Mofle, la del barrio, soy. Y yo tenía que dirigirla a Flor María, que estaba siendo el personaje de la Mofle, que no me acuerdo cómo se llamaba en esa época. María María Filomena Lupe Peraza. Sí, entonces, ella se tenía que besar con... Con tu fiño. Con tu fiño. Y fue un reto muy grande para mí porque tu fiño no es actor. Él es brillante para lo que él hace, pero para actuación era muy complicado porque no tenía experiencia. Pero hicimos un buen trabajo. Y ahí había una escena donde había muchos actores, había, estaba la gente de Durán también ayudándonos a grabar. Y la Mofle tenía que besarse con él. Ajá. Y yo estaba dirigiendo, me acuerdo que estaba mi concuñado ahí. María Ophelia, mijo, yo soy la Mofle. Ajá, María Ophelia. Sí. Entonces, tres, dos, y comienza la escena donde va tu fiño y la coge a María Ophelia y la besa. Y yo veo ese beso más turro. Y dije, corte, 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 corte. Vamos de nuevo. Tu fiño, bésala bien. Mofle, bésalo bien. Y mi concuñado me miró y me dijo, no, yo no puedo estar aquí. Y se fue. Y después me dice, yo no sé cómo tú puedes obligar a tu mujer que beses a un extranjero. Es que tú no entiendes el trabajo. Claro. Este es un trabajo profesional. ¿Y se besaron con lengua o no? No, no se besaron con lengua, pero estamos haciendo un beso falsísimo. Pero no te importa, de verdad, no te importa. A mí no me importa. Tienes que preguntarle a ella si ella es celosa. No eres celosa. ¿Y le piensas hacer otro hijo? ¿Cómo? Ella es celosa. Ella es, ella es, ¿cómo? La Palomeque, todos queremos saber. Es celosa, es celosa. ¿Ah? Es celosa. Flomaría, ella. O sea, sí, Flomaría Palomeque. Es celosa. La que es mi esposa. Ajá, la que, no, no, tú eres el esposo de ella. Claro. Ajá, tú eres el padre de los hijos de ella. No te molesta que te digan así, Roberto Chávez, más conocido como el padre de los hijos de Flomaría Palomeque. No. Para nada. Es más, yo tengo una anécdota súper chistosa, que a mí me llaman de jurado para un evento. Y era en el Bankers. Fue internado, así, todo piquetero. Piquetero, ya. Entonces, dice, vamos a presentar a los miembros de jurado. Y comienzan todas celebridades, bueno, con muchos títulos. Y dice, y ahora el último jurado. Lo tenemos de sorpresa. Justo me están dando presentando, ¿no? Y él, un actor, y dice, ¿cuánto? Y economista, y marquetero, y la, la, la. Y además, es el esposo de Flor María. Se dice, mi mayor logro. ¿Y es tu mayor logro? Es uno de mis mayores logros. ¿Qué te enamoró de la Palomeque? Dime la verdad. Su esencia. Tu esencia. ¿Cómo? Tu esencia. No, su esencia. Su esencia. Me encanta el espíritu de ella. Aparte que físicamente, tú sabes que el chasis es importante. Pero, el motor también. Hablando de carro. Sí. Y el motor de ella es su pasión, su emprendimiento. ¿Cómo es la Palomeque como mamá? Bueno, ella divide muy bien su tiempo. Y ella es, digamos, la estricta para mis hijos. Yo soy el abuelito. Porque yo soy nueve años mayor que Flor María. Y yo sé que no se parece. Me parece que ella fuera mayor que yo. No, nunca he escuchado ese comentario. ¿Tú lo has escuchado? Nunca nadie lo ha dicho. Entonces. Bueno, entonces, yo veo la vida de otra forma. Entonces, mi esposa es la más dura con ella. O sea, es. Yo creo que es la que los regresa al carril donde deben ir. Porque a veces ellos están medio como todo niño. Divagando, divagando. Entonces, yo soy más, no, tranquilo. Mira, hazle caso a tu mamá. ¿Para qué te vas a meter en problemas? O sea, tú te lavas las manos. No, no me lavas las manos. Sino que yo soy, siempre debe haber el bueno y el malo. Ah, ya, la man y la mala. Estaba escuchando. Estaba escuchando, Palomeque, lo que te están diciendo. No, lo que pasa es que. Te estás dando todo el trabajo feo para tú. No, el carácter de ella es diferente al mío. Por eso nos compenetramos bien. Es verdad que tú, todos los santos de los hijos, tú vas como invitado. Que ni la vela la llevas, ¿es verdad? No, eso no es verdad. Que llegas tarde al cumpleaños del hoyo de la Palomeca. Eso no es verdad. Y ya se llevan a llegar tarde al cumpleaños, ¿verdad? Eso no. Lo que pasa es que Flea María es una mujer que tiene un carácter fuerte. Entonces ella a veces se confunde y cree que yo soy un hijo más de ella. Entonces va Robertito y yo digo, ¿cuál Robertito? ¿Mi hijo o yo? Así. Ah, eso así. Es porque es el carácter de ella que es fuerte. Entonces ella dice, ya, ahí vamos a hacer esto. Ya, y tú tienes que ir a tal hora. Entonces yo digo, sí, sí. Ya, y si tú te dijeras. A esa hora estoy. Escúchame, si no te dijeras nada, ¿tú a qué hora irías? Y a la hora que la marea me lleve. Ese es el sonido, ese es el sonido. Ese es el sonido que ves, que es bueno, que es Primer Bar. Pero Primer Bar siempre con maniquíes. Mira, este japonés me vuelve loca. ¿No? ¿Te gusta? Me encanta. Pero a mí me dijeron que tú te gustas el clásico. Me gustan todos. ¿Te gustan todos? Sí. ¿Sabes qué me ha gustado de la marca maniquíes? Algo fantástico. Pregúntense si algún día te harías alguna cirugía, así como esa de ByPay. No. ¿Nunca te da miedo? La verdad que eso es exponerse, pero no, no. Pero te sientes riquísimo. No, yo sí me siento normal. ¿Normal? Yo no estoy en plan de conquistar a nadie porque yo... ¿Ya la conquistaste a la paloma? No, no. Ella no se deja conquistar. Ah. Ella es pila. Esa es como la ley del yo-yo. Te da tequita. Ella, ella... Yo tengo que conquistarla día a día. Ah. A ver, cuéntame esa mujer que no sabía. Que tú tienes que conquistarla día a día. Por ejemplo, Fernan María es un día sí y un día no. Así te dice. Claro, o sea, un día dices, ¿sabes qué? No me toques. ¿Por qué? Porque no quiero que me toques. Entonces, deja al hombre, lo deja mal, pues. Y al siguiente día sí. Entonces, eso es... Te doy y te quito. Porque... Mucho. Sí. Tú misma has dicho en tu monólogo que... La relación es como un juego de ajedrez. Pero me encanta que la palomita me haga caso. Bueno, pues que prácticamente es parte de ti. Sí, porque dicen... Es como un juego de ajedrez. Hay que aprender a mover la pieza. ¡Bua! También depende de la pieza, pues, ¿no? ¿Hablamos de pieza o piecita? Pieza está bien. La pieza está bien. Bueno, a ver, Roberto Chávez. Mira, oye, que viste qué manera de preguntarme a la gente. Quiere saber de ti, bastante dice más gente. Cosas como... No se cansan de preguntar. Por ejemplo, si le hiciera la palomita y ella dijo que no. ¿Por qué no seguiste en la actuación? ¿Te gustaría seguir en la actuación? Sí, la verdad es que... A mí me dieron la oportunidad de crear mis propios personajes en vivos. Y mira, el primer personaje que me dieron fue el cachorro. Acuérdate que David ya tenía su personaje, que era el cachorro. Y era un personaje que estaba muy bien. Y yo llegué de la nada y hice el compañero del cachorro. O sea, el mejor amigo. Y después ya me permitieron hacer más personajes, que es lo que... Hay gente que no sabe que yo soy Pío Pío, por ejemplo. Pío Pío. ¡Ay! Sí, sí. No saben que soy yo. No saben. Te lo juro. Ajá, ajá, de verdad. Cuando hicimos la obra de teatro de vivos, no creían que era yo. Ajá. Pero Pito Fero también eras tú, ¿no? Claro, hice Pito Fero. ¿Sabes cuál es el personaje que a mí realmente más me ha gustado hacer? Y no es de vivos. ¿Cuál es? Es... ¿El de tu OHF? Juan Javier fucking Rosetti. Juan Javier fucking Rosetti. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ese! Me encanta. Ese personaje me fascina. Está bien. Y ahora como manager, ¿te quedas como manager? No, yo nunca me quiero quedar estático. Siempre estoy en constante movimiento, porque tú sabes que el planeta gira, el universo gira. Y si tú te quedas estático, estás en contra de las leyes del universo. Entonces, mira, yo ahorita estoy dirigiendo. Ajá. No solo dirijo un programa, también dirijo los shows que hacemos como Rofro Producciones. Nosotros estamos desde el 2011 presentándonos en los teatros. Ajá. Y nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Ajá. Y es un trabajo arduo, a ti te consta. A mí me conta. A mí me conta. Es un trabajo que tienes que invertir mucho dinero también para que la gente vea un buen espectáculo y no vea un espectáculo pobre, sino... Bueno, de todas estas preguntas que se repiten bastante, las he hecho casi todas. Alguna de ahí por ahí se me escapa, pero en todo caso, ¿qué vas a ese fin de año? Bueno, el fin de año, como siempre, pasar con mi familia. ¿No te vas a farrear con la palomédica nunca? Puede ser, dependiendo si hay algo atractivo, puede ser que no. Tú eres fan de morir de Gerardo Mejía. Sí. De verdad que toda la vida soñaste y dijiste, ay, qué lindo que es Gerardo, si quisiera ser yo, no. No, tampoco es que, ay, qué lindo que es Gerardo. Ay, yo sí decía eso. Pero, por lo general, los hombres no decimos eso, sino que decimos... Ah, que va a caer este man. Este man es, este man es el propio, este man es el guayaco, 100%. Y de las cosas que yo destaco de Gerardo, es que Gerardo, a pesar de que ha vivido muchos años, desde creo que tenía 12 años, en Estados Unidos, él nunca dejó de ser ecuatoriano. Y sobre todo, guayaco. Entonces, tú escuchas las letras de las canciones de él y es un guayaquileño haciendo patria en los Estados Unidos. Está bien. Tú que eres fan de Gerardo Mejía, tú tienes que ir a este concierto, a esta farra de fin de año, el 1 de enero a la 1 de la mañana del 2020, tienes que ir, mire, ve, al Jack Club, digamos que al Club Torranotra, Terranotra, envía a la costa, el Jack Club no es. Ahí le haces una toma. ¿Me vas a cortar? Sí, ya corté. Entonces ahorita me retomo con el chiste. Si tú eres guayaco de corazón, ya. Ya. ¡Tres, dos! Tú que eres guayaco de corazón, tienes que farrear este fin de año. ¿Tú qué haces para fin de año? Me gusta salir con mi familia, estar con mi familia. Con tu familia, nunca sabes dejar farrear con la paloméquia. Si hay un buen espectáculo, sí. Ajá, bueno, tienes que ir a este. Mira, en Terranotra, en Terranotra va a haber una farra donde va a cantar Gerardo Mejía. No. ¿Sí? En Terranotra. ¿Terranotra? ¿Qué? ¿Hay un lugar ahí en Terranotra para hacer? Club, Club Terranotra, vía a la costa. Tienes que ir el 1 de enero a la 1 de la mañana. Mira, a ver, tengo estas entradas para regalar. ¿Tú quieres ir? Suscríbete, suscríbete, suscríbete que es gratis. ¿Vas a sortear? Voy a sortear. Espérate, déjame hablar, mijo. Voy a sortear. ¿Aquí no estás dirigiendo? Perdóname. ¿Vas a sortear dos en YouTube? Dos en Instagram y dos en Twitter. ¿En Twitter también? En Twitter o en Facebook. En Facebook. En Facebook, mejor en Facebook. Ya. Dos aquí en YouTube. Suscríbete y yo voy a sortear aquí dos. Si quieres irnos. Tienes que ir. La vas a pasar bacasísimo. Tú también quieres irnos. Ya te tengo tus entradas. Y ahora, última cosa. No, no, última. Porque todavía la entrevista sigue. ¿Por qué te dicen Roflo? Me dicen Roflo porque yo pienso que es porque en las redes sociales yo estoy como Roflo, no estoy como Roberto Chávez. Ajá. Es Roflo 70. Roflo 70, que es la unión de los dos nombres. Claro, es Roberto y Flor María. Esa es, digamos, la clara respuesta o la declaración de amor. Más grande que has tenido con la palomeca. No, sino que imagínate, yo he perdido mi nombre, que es Roberto. Tanto así que la gente a veces me dice Rodolfo, porque ves Roflo. Ajá. Y es simplemente porque mi identidad es... Y cuantas, claro. ¿Puedo terminar? Sí, sí, por favor, termina. Roflo significa que mi identidad nueva es la unión con mi esposa. Por eso es Roflo. Ya dejé de ser Roberto, ahora soy Roflo. O sea, tú eres como la señora de... No. La señora de Chávez, tú eres Roflo. El marido de la palomita. No, ese es un comentario muy feminista. Sí, muy machista, diría. Tú eres machista. Parece mentira. Tú eres media machista, porque no necesariamente no tienes que ser la señora de... Ya, te estoy fregando, Rodolfo, ríete. No, mira, por ejemplo, Flomaría Palomé, que ella no es Flomaría de Chávez. Ella nunca perdió su apellido. No, ella nunca quiso perder su apellido. Y yo soy Roflo, simplemente porque yo quiero llamarme Roflo. Roflo, está bien, Roflo. ¿Pero cuántas camisas tiene Roflo? Porque parece que solo tuvieras una, que es un uniforme tuyo. Sí, me gusta mucho exponer mi marca. Mi marca es Roflo. Y por eso yo tengo un cajón. Un cajón lleno de camisas de Roflo. Un cajón lleno de camisas de Roflo. Es como que se ven todos los días de Roflo, creen que es la misma camiseta. A mí no me importa lo que la gente piense. No, a mí me encanta. Es más, la gente me las pide las camisetas, pero yo no se las doy. Es tuya. No, es que se las tiene que ganar. No es que dame una camiseta de Roflo. No, tú tienes que sudarla, como la gente que la usa, la camiseta de Roflo. Hay gente que la ha sudado en el teatro, hay gente que la ha sudado en Mofle TV, hay gente que la ha sudado. Este es el logo de Roflo. ¿Y esos tres puntitos qué significa? Son cuatro. Son cuatro, es verdad, son cuatro. Sí, el blanco significa mi hijo, Roberto. Y los tres significa Isabela, Fiorella y Florcita. Son mis tres hijos. O sea, que si tienes más hijos, sigues avanzando los puntitos. No, yo no voy a tener más hijos. Ahí te quedaste. Sí, ahí nos quedamos con mi esposa, decidimos que cuatro eran nuestros números, porque mi esposa viene de... Yo tengo cuatro hijos y yo vengo de una familia también de cuatro hijos. ¿Qué ves tía, Rodolfo? Entonces todo... No, Roflo. Ah, perdón, Roflo. Me encanta hacerlo. ¿Qué ya te vas a despedir? ¿Qué eres loca? ¿Ya te vas a despedir? A ver, tú no me dirías, Roflo. Tú no me dirías. Es que te vas a despedir y si todavía no se termina. No se termina. O sea, yo quiero que me sigan entrevistando. ¿Tú quieres que te sigan entrevistando? ¿Tú eres figurete, Roflo? No. Tío, sí figurete. Ajá. Vamos a ir al Yala y Nola para saber qué tan figurete este, María. Pero mirenita, mija. Si ahorita todo se mueve en redes sociales. Ah, que no tienes mega. Pero bueno. Activa tu préstamo Claro Chévere de cinco dólares, mija, que incluye un día por treinta días. Sí, actívalo en cualquier Claro, en tu Claro favorito, ¿ya? Y ahí hacemos el pedido, pues. ¿Qué te parece? Ya, pues. Ahorita. Ya, anda tú a activar tu prepago que yo ahorita voy a hacer el pedido. Chao. Prepago Chévere. Estoy feliz porque ya sé qué ponerle a mis hot dogs, a mi cremita, a mis ensaladas. Potato Stakes de Chris. Ay, para los que no saben, Ingle, es palito de papas de Chris. O sea, de Manicris. Ay, tú simplemente lo abres y... Solito. Genial. Te lo puedes llevar a la cartera como un... Un snacks. ¡Disfrútalo! Anda a comprarlo ahorita. ¡Pago al niño mío! Yo nunca jamás en la vida me he quedado con la lengua congelada y después come el hielo. Ahorita la tienes, por ejemplo, ¿no? No. Sí, me gusta mucho. Me gusta... ¿Para qué come el hielo? Me gusta mucho el hielo, no sé. ¡Pero se te cogen a la lengua! Pero es una sensación... Parece borracho, ¿te das cuenta? Es una sensación rica. O sea, te me hacen borracha con el hielo, no con el trago. Yo nunca jamás en la vida he hecho la de Guayaco en el aeropuerto. Guayaco, sí. Yala. Gracias a mi esposa. ¿Qué haces? Lo que pasa es que yo soy muy organizado, muy... Me gusta todo ordenado. Todo ordenado. Ajá, todo... No sé cuál es la palabra, porque ella es hermosa. Ya, ya, ya. Sí, ya. Claro. Entonces ella cuando está comprando le digo, oye, pero si sabes que solo tenemos dos maletas. No, eso entra. Entonces yo la veo que compra... De que entra, entra. De que pese lo mismo, no sabemos. Y yo le digo, cuando ya estamos pesando las maletas para regresarnos al Ecuador, dice, oye, ¿y tu maleta? Y yo le digo, ya está. Mira, pesa... ¿Cuántas libras tienes? Y yo le digo, mira, pesa 45. Y yo le digo, ya, pásame la maleta. Le digo, pero ¿por qué si... Pásame, camino, me entra. Yo tengo como 70 libras de más. Entonces comienza a meter en mi maleta y yo le digo, oye, pero... Es que lo que pasa es que... No, no, no. Cuando llegamos al aeropuerto, resulta que subo la maleta y dice, esta maleta tiene sobrepeso. Y la otra, también. Entonces no sé qué hacer. Tengo que comprar una maleta y en ese momento estar cambiando. Entonces ahí el tipo dice, pero ¿pueden pasar las cosas? Yo le digo, yo me salgo de acuerdo. Pero no, aquí mismo. Ahí mismo. Entonces ahí sudado, así, me tengo que sacar el saco. Ya, está bien, está bien. Yo nunca más en la vida he sido solapado en el colegio. Yala. Yala, tú eras solapado. Me decían solapado. Fue por culpa de un profesor que decía, Chávez, tira la piedra y esconde la mano. Porque yo hacía... Era muy como soy ahora. Muy contento, extrovertido. Entonces yo nunca copiaba el relajo que hacía todo el mundo. Me gustaba ser original. Tu propio relajo. Ajá. Algo que no haya visto nunca un profesor. Entonces, obviamente con el profesor... Como por ejemplo, la vez que te le quedaste dormido con los ojos abiertos. No, eso fue en la universidad. Eso no es relajo. O sea, si te le dormiste a un profesor con los ojos abiertos. Porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y yo ya tenía dos días sin dormir. Y igual al trabajo tenía que ir a trabajar. Ya. Entonces, era el decano de la Facultad de Economía. Qué vergüenza. Una persona que yo admiraba mucho. Bueno, ya falleció lamentablemente. El economista Hidalgo. Un gran hombre. Un gran tipo. Y como yo lo estimaba tanto y lo apreciaba tanto. Yo dije, no. Está muy mal que yo me sienta atrás y me le quede dormido. Me voy a sentar adelante. Entonces, me senté en la primera banca. Donde él siempre ponía su pie y su mano ahí encima de pupitra. Entonces, yo escuchaba la clase así. Y dije, es imposible que me vaya a dormir. Si está él enfrente mío. Claro. Y empezó la lucha. De que un ojo se cierra. Y me lo abría. Después se cerraba el otro. Y era horrible. Y me mordía. Me pegaba para no dormirme. Y él seguía hablando. Y encima, él hablaba para los de atrás. No me hablaba a mí. Entonces, yo estaba más así. Y de repente, en un momento, escuché. Señor Chávez. Señor Chávez. Y yo me quedé mirando. Y le dije, ¿qué pasa? Por favor, tenga la bondad. Salga de clase. Y vaya a mojarse la cara. Bravísimo. Le digo, ¿pero por qué? Salga, por favor. Y yo me fui asustado. Y le dije, ¿qué le pasó? Yo estuve despierto todo el tiempo. Me mojé la cara. Y dije, Dios mío, ¿qué me pasó? Me senté. Y ahí el profesor estaba haciendo algo. Y le llamé a un amigo. Oye, ¿qué pasó? Le dije, tú eres el colmo. Muere lo peor que yo he visto en mi vida. Pero, ¿qué pasó? No lo hiciste a propósito. No, yo. ¿Qué pasó? Estabas mirándolo así. Con los ojos abiertos. Y él le estaba hablando. Y comenzó a... Y el profesor, el economista, dejó de dar clase y comenzó a mirarte. Pensó que te estabas burlando de él porque estabas con los ojos abiertos. Y yo era así. Y me quedé dormido con los ojos abiertos. Nunca me había pasado. Te quedaste dormido, pero tú sí que te duermes en todos lados, ¿verdad? No, es cuando no duermo bien. Tengo ese problema. Si no duermo, las ocho horas mínimo, yo comienzo a tener sueños al mediodía. Está bien. Yo nunca más en la vida he pedido hacer karaoke antes de una función. He pedido hacer karaoke antes de una función. No sé, una función que atrae una movida así. Has pedido hacer karaoke. No sé, aquí te dice. Yo estoy leyendo lo que... Eres una... Eres una chistosa. Yala. O sea, yo no he pedido. Son cosas que nacen de repente. De repente. Sí, sí, ya. ¿No nos vas a contar? No, no. Yo nunca más en la vida he sido un animador frustrado en las fiestas. Sí, sí. La verdad es que me gusta animar y me apagan el micrófono. ¿Quién te apagan el micrófono? No hay gente mala. Porque una vez en una reunión me decían que, como yo había tomado un poco, estaba muy feliz, que parecía a Papá Noel de su casa porque estaba así, con mi cabrón, bailando y animando. Yo nunca más en la vida me he quedado sin comer en un cumpleaños. Tú vas a hacer yala, por lo que veo. Sí, mi esposa, bella, me dijo un día, mi amor, hoy es tu cumpleaños, ¿qué quisieras comer? Le dije, bueno, este, mira, yo quisiera un arroz con huevo, salchicha, maduro enrollado de atún. ¡No! Eso no vas a comer. Vamos a comer corvina. Pero a mí no me gusta el corvina. Sí, pero es que yo no le voy a brindar a la gente arroz con huevo y salchicha. Ya. Y no pude comer. O sea, ¿todo el mundo comió a mí, no tú? Yo no comí. ¿Qué? Gracias por mí, que mi hija no seas así. Después mi esposa aprendió. Ya aprendió. Y ahora sí te da lo que quieres. Sí, sí. Sí, ya. Yo nunca más en la vida me he hecho dieta y le he roto al día siguiente. ¿Qué puso Nola? Ah, el mismo día la rompes. No, yo nunca hago dieta. Eres conchudo. Yo nunca más en la vida me he bañado cuatro veces. Yala. Yala. ¿Por qué te bañes tantas veces? Porque primero, para mí, el agua tiene mucho significado. ¿Qué significa? Me cuéntanos. Por ejemplo... El agua tiene memoria, eso lo dice Orden Frost. Nosotros somos energía, el agua también es energía. Y cuando tú te bañas, si has visto cuando bautizan, te sumergen en el agua. Es una forma de limpiar. Una forma de empezar de nuevo. Un nuevo día, un nuevo momento, una nueva era. Entonces, cuando tú te bañas, te despojas de lo malo. Ah, bonita tu teoría, pero disculpa, y que no cuidas el agua tú. Claro. Oye, pero si te bañas cuatro veces, papi, tú estás desperdiciando el agua. No has escuchado la cuña de mapas que tienes que cuidar el agua, cuidar el medio ambiente. Tienes ahí y te pierdes el agua cuatro veces. No, 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 a ver. Primero que yo no me baño todos los días cuatro veces. ¿Cuántas veces te baño? Tú me preguntaste si me he bañado, sí, en algún momento. En algún momento. Pero yo cuando me baño, yo soy consciente, como para mí es muy importante el agua y el acto de bañarse. Entonces, por ejemplo, yo primero abro la llave, cierro. Me enjabono, abro la llave, me quito el jabón, cierro. Me echo shampoo, abro la llave, cierro. Ah, ya, ya. Entonces, consciente. Consciente. Además, nosotros participamos siempre justamente en concientizar, más que nada, los niños. Exacto. De que ellos no deben desperdiciar el agua porque el planeta... Necesitamos agua. No, el agua no es infinita. Ya, nosotros tenemos que cuidar el agua y tenemos que cuidar el planeta. Entonces, nosotros le decimos a nuestros hijos que lo importante es que es el agua y cómo la tiene que cuidar. Pero hay mucha gente, verá el programa. O sea, usted no juega al carnaval. No, nosotros no. Antes jugamos con la espuma esa, que ahora ni siquiera con eso jugamos. Ya no juega al carnaval, pero si es vacasísimo, juega al carnaval. No, no, no. Nunca te ha lanzado huevo. Estamos... No. ¿No? Aceite quemado tampoco. No, no. ¿Ya? Yo le digo, mucha gente está viendo el programa y dice, ay, ¿cómo sus hijos le hacen caso? A mí no me hacen caso. No, mis hijos no me hacen caso. Mis hijos me van a hacer caso en algún momento. Pero esto es constancia. Todos los días tiene que decirle... O sea, que si tú le... No desperdicies el agua. Todos los días. Todos los días. Igual la dejan abierta. Tú tienes que estar ahí presente y no desperdicies el agua. Estás escuchando boca abierta. Porque ellos van a crecer y ellos van a tener grabanzo consciente. Y cuando te lavas los dientes también, moja ese pito, se cierra y ahí te lavas los dientes. ¿Sí o no? Sabes que la gente tiene la mala costumbre de que y eso de MAPAC debería ser esa campaña. ¿Ya lo estás haciendo, mijo? Ya, de que la gente cuando tiene calentador abre la llave y espera que se caliente el agua. Imagínate. Y toda esa agua se desperdicia, se desperdicia. Pero tú te bañas, me dijeron que antes de ir al gimnasio y después de ir al gimnasio. A veces, no siempre. No siempre. A veces me despierto así que me siento sucio. Yo nunca más en la vida. He visto 15 veces un video y me he reído las 15 veces. Claro. A mí me encanta disfrutar las cosas. Pero te ríes del mismo video 15 veces. Sí, claro. La primera vez es la más imposible. Estallas, ya. Claro. Y de ahí pasa un año, dos años y lo vuelvo a ver y me río porque me parece fantástico. Y lo he pasado seis meses y te voy a dejar. Mira, yo creo que las personas que hacen humor deberíamos protegerlas porque esas son las personas que van a salvar el planeta. Me gusta este mago. Yo nunca más en la vida he cerrado la puerta de un ascensor para evitar que alguien entre. Ya. Esa pregunta fue la sala. Fue esa la sala, sí. Ah, sí, sí. Sí, sí. Hay gente, me molesta la gente que hay muchas, te topas con todo tipo de gente. No hay personas que van y se abre el ascensor, tú estás dentro del ascensor, estás apurado y hay una persona que entra, sale. Este sube y ¡pum! yo le cierro la puerta para que cuando ya regrese ya esté cerrada. ¿Qué hace eso, Chávez? Porque me molesta. O el típico que una vez, cuando yo trabajaba en un banco. Viste, por eso es que la gente cree que tú eres estúpido. Por hecho, se da cuenta que tú eres estúpido. No, lo que pasa es que yo trabajaba en un banco. Ya. Y ahí me pasaba de todo. Entonces, estaba internadito, así, bien peinado. Y estaba el ascensor casi lleno. Entonces, yo veía que venía un conserje, venía soplado y yo cerré el banco para que ya no entre. Y ya la puerta se estaba cerrando y ¡trum! El maletín, el mal lanzó el maletín, no sé cómo lo hizo. Y el maletín bloqueó las puertas, se abrieron. El man llegó, hizo así, se viró. Este soy yo. Se viró y hizo. Y yo estaba con él. Me despeinó. Y no te imaginas el olor a bollo que tenía ese. Ese tipo venía pegándose. Un bollo. Un bollo. Un bollo mosquiao ahí. Y me tiró todo el aliento. O después llegó un tipo también que yo cerré la puerta y alcanzó a abrirla. Y estaba paradito mirando cómo bajaba el ascensor. Y de repente se viró, no sé por qué. Y hizo así. ¡Achú! Pero así. Y a todo el mundo salpicó de su estornudo. De su gérmenes. Impresionante. Yo nunca jamás en la vida he comido el de los agachaditos. No, verdad. Nunca. Nunca. Y recuerdo que el director de Vivos sabía eso y siempre me molestaba porque yo supuestamente era el aniñado del grupo. Pero eres aniñado, Roberto. No, no soy aniñado. Entonces, y si estábamos haciendo el personaje del cachorro y los cachorros tenían que comer ceviche en balde. Entonces, yo que soy muy meticuloso con la comida y peor, de dónde viene el agua y la teifoidea y todo lo demás. Siempre me criaron así. Entonces, ellos fueron a comprar ahí al pie del estadio modelo ceviche en balde. Entonces, cuando llega la escena de los cachorros, no estaba ensayado de que yo iba a probar el ceviche en balde. Iba Ricardo Granizo y me imagino que por donde el director dijo, oye cachorro, prueba, prueba. Y le dije, no, no, gracias, porque sabía que no estaba en el libreto. Y yo para salvarle dije, no puedo probar porque no tengo cuchara. Y él cogió y hizo así, limpió la cuchara y me metió la cuchara con el ceviche en balde. Entonces, ese tipo de cosas me hacían a mí, porque sabían que yo no como. No come. Yo nunca más en la vida he cocinado para otras personas. Desayuno, sí. Para mis hijos y para mi esposa. Por ejemplo, a mí me gusta despertarme y darle esa sorpresa a mi esposa, que está acostadita dormida. Entonces, yo le sirvo los sándwiches que a mí me gustan, que yo le mezclo. Mira, yo le enamoré a Flor María. ¿Cómo le enamoré? Un sándwich. Un sándwich. Pan con mantequilla maravillada y mostaza. Ella me dijo que eso era imposible, que era malísimo. Lo probó y se enamoró de mí. Se enamoró de tú. Con el sándwich se enamoró de tú. También. También, también. Yo nunca más en la vida le he puesto GPS a mi esposa. No. Qué hipócrita. ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho ella? GPS. Me dice que sí le pone. Que no, que para cuidarla, que donde está. No, no. Andrea Pareja me corroboró y me contó eso. No, no, no. Esas son las féminas locas que se inventan cosas. Ella tiene un celular escogido por ella que tiene GPS. Es diferente. ¿Y tú lo tienes activado con tu teléfono? Todos los teléfonos están activados. Ella tiene mi... Y ella sabe dónde yo estoy. Ajá. Ella sabe dónde yo estoy. Ya, la van no ven nunca. Pero, ella sabe que yo tengo códigos de seguridad. Nuestra casa es una casa muy segura. Ajá. Pero parece banco, me dice. Sí. Que tienes alarma, este... Cámara. Cámara de seguridad, todo. Cámara, sensores, todo. Todo. Entonces, nosotros somos una familia que nos manejamos en base a códigos. Ah, ya. Entonces, Flea María cometió la imprudencia de decirle a una amiga cuáles eran los códigos de emergencia. Entonces, la amiga fue, cogió el teléfono y me mandó un código de emergencia y yo casi me vuelvo loco. Es verdad, ya. Yo nunca más en la vida me he comido las uñas. Ya. Desde que me crecieron las uñas, me las como. Sí. ¿Y cuándo te vas a dejar de comer las uñas? Este, imagínate, cuando me muera van a crecer solitas, entonces ahí no me las voy a comer. Yo nunca más en la vida he tenido un vacílen corto, así, ahorita que estamos de pan, cuéntame. ¿Cómo un vacílen corto? Un vacílen, así, como quien no quiere la cosa. Te vacilaste con una mamá. Ya, la, cuando yo tenía enamorada, sí, tenía mis vacílen en corto. Por supuesto. Yo nunca más en la vida he tenido un vacílen corto cuando era enamorado de su madre Palomeque. No, hola, pues. ¡Dormiste en el carro, no ves! Eso me contaron. Pero eso no es un vacílen corto. ¿Y qué fue? Está equivocado. No, eso fue una persona, tranquila. Estoy acomodando. Esa fue una persona. ¿Sabes que me maltrataste en video? Está grabado eso. Me acabas de verte. Este, fue una persona que me estaba pidiendo que yo le haga casting. Y entonces era un chateo intenso. No me interesa saber. Yo nunca más en la vida he dicho la man es y será la madre de mis hijos. No, pues estás confundiendo esa pregunta. ¿Por qué? Porque, cuéntame. Porque la Mofle nos ha enseñado a todos que cuando dice la man es, es porque es una grilla. No, pero también es la man es. Es la man es. La man es, no. No. Este, yo sí, cuando la había... ¿Cuándo te diste cuenta que era la madre de tu hijo? De mis hijos. Hacemos cuatro tienen, ¿no? Sí, yo me di cuenta, yo creo que desde el día que la conocí, porque a ella le pasó lo mismo que a mí. Habíamos salido de unas relaciones tormentosas, tanto ella como yo. Y justo nos encontramos. ¿Ya? A diferencia de ella conmigo, es que yo admiraba el trabajo que hacía Flor María, porque ella era famosa. Entonces yo sí veía lo que hacía, me gustaba. Yo la veía en televisión. Entonces, como a mí siempre me ha gustado actuar, me ha gustado la música, me ha gustado el arte. Ella era todo lo que yo estaba buscando, era todo lo que yo necesitaba. Y apareció en mi camino, y yo dije... Ella es. No la man es. Ella es. Ella es. Ella es. Yo nunca más en la vida he comido acostado. Eso es un arte, mi hijo. Claro. Entre tu arte y mi arte. Prefiero mi arte. Claro. ¿Cómo lo logras, mi hijo? Bueno, lo que pasa es que es un arte de satisfacción. Tú, si quieres lograr la mayor satisfacción en la vida, no es fácil. Ya. Yo logré encontrar una técnica para poder degustar mientras ves algo que te gusta. Estoy viendo una película que me gusta, imagínate estar sentado, incorporado. No, que se come abajo. No, yo en mi cama y sin derramar una sola gota. Y sin que se quede un pedacito de pedazo de pan en la cama. Ya. Yo nunca más en la vida he mirado de río ojo el celular de mi esposa. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, yo lo cojo y lo reviso de frente. Hago así, reviso de arriba para abajo. De arriba para abajo. Porque eso hace mi esposa conmigo. Vaya. O sea, tienen ahí su... No hay clave. Es que no. La verdad es que si yo estuviera en algo, a lo mejor tuviera claves, escondiera mi teléfono. Pero como los dos no tenemos nada que... Ella coge mi celular con el... Yo nunca más en la vida he mirado en el carro. Yola. Claro. ¿Cuántas veces, mijo? Las veces que fueron necesarias. Este... Y sí, la verdad es que es una experiencia agradable. Ajá. O sea, es un motivo de... Ajá. Sí. Sí. Porque, claro. Roberto Chávez, piensa en otro hijo. No. Sí. No, ¿sabes que a veces me pongo a pensar que hay almas que están esperando venir? Ajá. Y... Pues a las allá nos matan descansando. No. Hay almas que tienen que venir acá porque tienen que hacer algo, una misión. Tienen que cumplir. Roberto Chávez, ¿tú qué piensas del aborto? Yo estoy en contra. ¿En contra? Yo estoy en contra de sentenciar a muerte a cualquier persona. Ajá. Sea un criminal, un violador, un asesino en serie, valga la redundancia, y asimismo un alma que no ha hecho nada, que no ha matado, no ha violado, que es un bebé que tiene que nacer, sea las circunstancias que sea, por algo suceden las cosas. Esa alma no tiene la culpa de... ya sea de un error o ya sea de un maltrato físico. Ajá. Yo sé que me van a decir muchas personas, es que tú no has vivido en carne propia y debe ser durísimo y debe ser terrible, pero yo nunca voy a estar de acuerdo que tenga que una vida inocente tenga que ser sentenciada. Entonces, por eso, yo puede ser que sea muy duro en redes cuando yo veo mujeres que son muy apasionadas en el tema de que, o sea, se olvidan del violador, más se dedican a hablar sobre el aborto. Ajá. 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 Pero no se puede matar ni mutilar Esa es mi forma de pensar Esa es tu forma Tú no eres machista, Roberto No, yo no soy machista ¿Seguro? No, no soy machista Nunca has sido machista Yo he sido criado en una sociedad machista Pero si yo fuera machista No podría estar con Flumaria Palomeque Flumaria Palomeque para mí es el ejemplo del feminismo Puro Una mujer que no depende del hombre Una mujer que trabaja Una mujer que se maneja sola Que no necesita de un hombre ¿De ti no te molesta todos los rayos que te hacen? Para nada Porque si tú eres una persona segura de ti misma No tiene por qué afectarte Que la gente invente cosas Que te insulten Porque no tienen sustento de nada Entonces yo estoy de acuerdo con el feminismo Tipo Flumaria Palomeque Cynthia Viteri Todas las personas que han logrado cosas Por ellas solas No por nadie más Por su inteligencia Por su talento Y no odian al hombre No odian al hombre Más bien lo aman Y hacen un buen complemento Entonces ese feminismo yo apoyo ¿Qué piensas tú de la vida después de la muerte? ¿Tú crees que hay algo más allá? Por supuesto Nosotros estamos de paso aquí Esto es como en el colegio Tú vas al colegio Tienes que pasar Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Te gradúas Para mí la vida es así Es como un escalón Que tienes que pasar un curso Que tienes que aprobar Si repruebas Tienes que repetirlo Y regresas acá No te puedo decir exactamente Si regresas acá Pero hay muchas dudas que yo tengo Por ejemplo Hay cosas inexplicables Dentro del amor de Dios Tú dices ¿Cómo puede ser posible Que esa persona Resignase y se muere? ¿Cómo es posible Que esa persona Que tenga todas las enfermedades del mundo? ¿Cómo es posible? Entonces Cuando no hay respuestas para mí Yo pienso en la reencarnación Hay personas que cortan su vida Y no tenían que haberla cortado Entonces Repiten el curso Y viven Solo los años Que le faltaban por vivir En el anterior ¿Qué te está llamando? Perdón, un ratito Espera ¿Aló? Ahorita Mijito Está en una reunión Ahorita está en una entrevista De Moflec TV Cuando termines la entrevista Te llamas, ¿ya? Ya Pues otro es un hombre A ver, Roberto Chávez Cuéntame la historia Yo contesto aquí todo Aquí nadie En el set mío Nadie puede entrar con celular Tú lo sabes por mí ¿Por qué tú entras con celular? ¿Qué tú crees que tienes corona? No, lo que pasa es Que tengo que estar pendiente Que Flor María me va a llamar Va a venir No, me está llamando Porque tú sabes Que debemos estar siempre en contacto Ajá ¿Va a venir a la entrada? ¿Ah? Si va a venir a la entrada No, no No, seguro Tranquila, tranquila Me avisa cuando me venga la palometra Una cosa A ver Este, Roberto Chávez Proyecto del 2020 ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te la vas a llevar a la palometra? Que siento que te vas de gira Bueno, sí Nos vamos a ir a una gira Por los Estados Unidos Dios mediante Dios mediante Porque en el 2019 En este año Nos fue fabuloso Y fue Digamos La primera vez Que Tenemos el contacto Con el público Directamente Con el personaje De la Mufle Nosotros ya nos habíamos presentado En el 2002 2003 2004 Pero Creo que en esa época No se hicieron las cosas Como se hicieron ahora ¿Ya? Y Y nos fue maravilloso Entonces en el 2020 Vamos a tener una gira Y vamos a A tener Sorpresas En el Mufle TV Roberto Me encanta que tú seas mi manager Si sabes Te agradezco Porque tú sí Tú sí que me consigues Contrato Mijo Que me sacas el aire Bueno, yo creo que es un trabajo En equipo Un trabajo en equipo ¿Yo te saco el aire? A veces sí No, no Te voy a decir algo Hay cosas que Flor María Me dice Yo sí lo quiero hacer Y yo le digo ¿Sabes qué? Descansa La palomeca entonces La palomeca Y a veces Quiere hacer cosas Que yo le digo Que no lo haga Pero es Es así Es así Inclusive hay veces Que no cobra Y yo le digo Oye, pero Este es tu trabajo No, es que esa persona Yo la quiero La estimo O a veces sube En sus cuentas De Instagram Cosas que yo le digo Oye, no debería subir eso Y él me dice Yo la quiero subir Entonces Esas son las únicas Cosas Es difícil trabajar No es difícil Ah, dijiste que no era difícil No, no Roberto Chávez Sabes que me encanta tu vida Me encanta como tú eres Así tú eres súper complicado ¿Verdad? Sí, claro Pues que la vida Es que tú eres el único Que decide si esta vida Es tu Y es verdad Que tú haces un Un ejercicio De que te imaginas De que estás ansiando Y regresas a la ¿Cómo es eso? Ya, eso es una técnica Que yo la traje Por default De default Que es ¿Cómo tú puedes disfrutar La vida plenamente? A ver Cacho Ahorita nos explica Para disfrutarla plenamente Lo que pasa es que la gente Vive por vivir Vive, ajá Hay muchos que viven así Ya, entonces la técnica Para disfrutar la vida Técnica Es Estar consciente Conscientes Estar consciente De que estás vivo ¿Cómo puedes estar consciente De que estás vivo? Repirando Ya, pero tú sabes Que es un mecanismo Muy complicado Para que tu cuerpo Esté funcionando ¿Entonces qué hacemos? Es un mecanismo perfecto Entonces tú Si te das cuenta Cuando el arte De inhalar Y después exhalar Es un proceso complejo Pero sin embargo Nosotros lo hacemos ya Por default Porque ya tenemos Un chip aquí instalado Entonces yo a mis hijos Les enseño Que sean conscientes Entonces le digo Robertito Isabela Fiorella Bueno Fiorella Y Florcita Están muy chiquitos Pero los dos mayores Le digo Graba en este momento En tu mente Lo que está sucediendo Y yo te estoy diciendo esto Y quiero que tú Cuando tengas tal edad Regreses a este momento Entonces mis hijos En ese momento Están siendo conscientes De lo que está pasando Y con ejercicios Tontos Por ejemplo Vamos a un lugar Y digo Mira toquemos esta pared A esta altura Tócala conmigo Y te vas a acordar Cuanto yo te amo En este momento Entonces mi hijo Toca la pared Y me mira a los ojos Y está siendo consciente Del amor que está recibiendo En ese momento Porque está haciendo una acción A ver toquémonos ¿Me amas? No que beso Estoy casada Entonces estar consciente Estar consciente Es la clave del éxito Para disfrutar Plenamente la vida En una palabra Descríbeme Robertito Amor En dos palabras No en una palabra Escríbeme Isabela Amor No ya en serio Amor 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 Claro Tiene lo suyo Y a medida que van creciendo Van sacando nuevas cosas Entonces Pero quien te tiene a ti Con el Los cuatro Los cuatro No hay ningún preferido Dime la verdad No sea hipócrita No hay No hay porque si yo digo Y la tengo Hombre La productora Y la productora Junto con mi esposa Que se llama Y tu perro También se llama Y de ahí tuvimos Nuestro primer hijo Que fue Un perrito Que es hijo De la perrita Que tenía Flo María Que se llamaba La Chichí Y tuvo como seis perritos Entonces el perrito Más chiquito Más feíto Lo cogiste tú Más feíto Que era negro Con amarillo Era rarísimo Entonces dije Él Él es diferente a todo Ese quiero yo Porque yo soy diferente a todo Entonces Flor Dijo Si tú eres como un bicho raro ¿No? Es verdad que tú no compras Película pirata No jamás Ni los juegos pirata tampoco No no Eso es Terrible Terrible O sea si a ti te gusta algo Yo compro Lo original Lo original Siempre Y más que nada Como yo he estado En el mundo de la música Siempre he protestado De las películas Y los discos piratas De los cantantes Músicos Entonces nunca estaba Roberto Chávez Me encanta como eres Ese sabes De verdad que tú Tú tienes como Un no sé qué Que te lo juro Que si yo no te hubiera casado Yo sí te hago ¿Cómo yo sí te hago? No no digo Bueno pensando en voz alta Roberto Chávez Roberto Chávez Tiene una familia maravillosa Así es Cuatro hijos Que te juro Que si algún día Yo me reproduco Quisiera que me salga El Robertito Ese que tú tienes Ay qué muchacho Pa' bonito Este Algún mensaje Que le quiera dejar Al público Que te está viendo Porque hay algunos Sufridores Que también te van A estar mirando Pero al público Que te quiere ver Bueno que vivan Intensamente La vida Es corta Y tienes que aprovecharla No te detengas En estar criticando A la gente Ay mira ese Y yo porque no tengo Y él si tiene No Prodúcelo tú mismo Lo que tú crees Eso es lo que se te va a hacer realidad Lo que tú crees En el corazón Así es Y también Este Aparte de disfrutar la vida Estén conscientes De que están vivos Que eso es importantísimo Yo estoy súper consciente De que te tengo hoy aquí Conmigo Chao Roberto Chaveta Y lo vi Fuera de veras Déjate Ay Casi me besas en la boca No me golpeo Oye Yo hice así Y tú casi me besas en la boca Que tenía intención De besarme No No Pero no Cuidadito Que es la paloma Que te está viendo Uy me dio un lazo Me confundí Yo también me confundí De repente sentí como Uy no sé Uy Chávez Gracias Si Chávez No Chávez Gracias Gracias Para la próxima No se pierda Mi programa especial De fin de año Los El próximo jueves No se pierda La entrevista Con esta molinienta Que estaba cansísimo A mi nunca jamás En la vida Me ha gustado un niño Un aplauso para Ella es muy linda Gracias Tú tienes un bello cuerpo Escuchate Escuchate lo que dijo Repítelo Para los que no te escucharon Tú tienes un bello cuerpo Gracias baby Esto se llama felicidad A dream A dream is a wish Your heart makes When you're fast asleep In dreams You will lose your heartaches Whatever you wish for You keep Have faith in your dreams And someday Your rainbow will come Smiling through No matter how your heart is grieving If you keep on believing A dream that you wish Will come true Mouss Ws 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 Moflete, beso, beso, beso Moflete, beso